El día de hoy hemos declarado a la ciudad de Posadas como territorio libre de pirotecnia de alto impacto sonoro. Es un dictamen que lo venimos trabajando, un tema que lo venimos charlando durante todo el año y lo venimos trabajando durante todo el mes de junio, no solamente con los integrantes de la Comisión de Salud, sino que también con el Departamento Ejecutivo Municipal, quien es autor de uno de estos proyectos, para llegar a hoy, a este jueves 25 de diciembre, con este dictamen armado y pudiendo haberlo aprobado en el Pleno con la totalidad de los votos. ¿En el debate hubo mucha resistencia por ahí del sector comerciante, incluso del sindicato de trabajadores de la pirotecnia? En realidad, creo que esta es una clara demostración de poder trabajar en el consenso, que el diálogo puede dar buenos frutos. En la comisión ampliada que hemos hecho a principio de junio, hemos sido más de 35 participantes, fue una comisión que se realizó a través de las plataformas virtuales, dadas las condiciones que estamos atravesando, en donde estuvieron todos los sectores, los grupos proteccionistas, asociaciones de padres, organizaciones, y también todo el sector comercial, empresarial, la Cámara Argentina de Fuegos Artificiales, el sindicato, en donde se escuchó también a todas las voces, y bueno, se marcó esto de que tenemos que trabajar en conjunto y que teníamos que buscar en este texto normativo un medio, no podemos irnos tampoco a los extremos, cuando hablábamos de pirotecnia sonora cero, tampoco podemos decir cero el chasquibunque por ahí, o sea que no tiene un impacto sonoro que genere un daño. Según el decibel. Según el decibel, por eso ahora viene una parte que es fundamental, que es sumamente importante, que es la reglamentación, que la va a realizar el Departamento Ejecutivo Municipal, en la cual el compromiso que se ha asumido es trabajar también con los distintos sectores, no solamente de los padres y de los comerciantes, sino que también hablábamos de armar una reunión, ¿no es cierto?, para la reglamentación con la ANMAC, con el Cuerpo de Bomberos, con el Ministerio de Ecología, para también ver el daño que genera la pirotecnia en el medio ambiente, y algo que es muy importante con profesionales de la salud, con fonoaudiólogos o fonoaudiólogas que puedan hablar del tema de decibeles, que es fundamental en este caso. Dado el acompañamiento del Ejecutivo, uno supone que la reglamentación va a ser inminente. La reglamentación es inminente, y bueno, lo que estuvimos hablando es que la idea es hacerlo durante el mes de julio, poner un plazo de aproximadamente 30 días, somos muy optimistas con esto, de ponerle mucho empeño, mucho trabajo, porque es una temática que realmente al Intendente le interesa, está preocupado y ocupado por este tema.